Lo que vamos a hacer es conectar el GPS con el cable a la computadora Estando apagado y al conectarlo se va a encender el GPS Y luego nos aparece en la pantalla Estando aquí en el GPS vamos a buscar este archivo que dice GPX Y yo tengo los puntos que he hecho Acá que dice One Point El track no lo quiero, no quiero rutas, solo quiero los puntos Entonces esto de acá yo acostumbro a copiar Y aquí lo pego, ¿por qué? Porque a veces uno puede cometer algún error Entonces prefiero valorar una copia y no el original Ahora sí, estando aquí yo ya podría desconectar mi GPS Simplemente desconecto, abrimos el map store Y aquí lo que vamos a hacer es abrir ese archivo Entonces me voy a files, abrir Y me voy a ir aquí, justamente ya se ha relacionado con ese archivo Ya me ha ubicado la carpeta Si no, ustedes solo buscan Entonces selecciono el archivo y le doy en abrir Ahí me aparecen todos los puntos que yo he levantado De repente acá no les estará apareciendo Entonces han importado, ven los puntos aquí pero no en pantalla Seleccionan cualquiera de ellos Se van a caer en ese view y luego aquí le dan clic en el primero Y ya les va a aparecer en pantalla Entonces yo tengo todos estos puntos Ya lo puedo visualizar Pero el tema aquí es que esto de acá lo voy a llevar a Excel Para ello vean que la posición está en latitud Entonces yo quiero en UTM Me voy acá a esta opción que dice Edit Me voy acá a Preferencias Y aquí voy a cambiar en lo que es la posición Y lo voy a colocar en UTM En WGS84 Si no está coloquen lo WGS84 Le damos en Aplicar y Aceptar Y ya está Simplemente selecciono el primer punto Y me voy al final Presiono la tecla Shift Y presiono el último punto Se va a demorar un poco Ahí está Espera Y luego le dan clic derecho Y copiar Entonces ahora voy a abrir un Excel Abro un archivo Excel Y simplemente le doy en pegar Entonces estos dos de acá prácticamente no me sirven Observen que son las horas Yo no lo necesito Entonces lo elimino Ahora esta parte de acá tampoco Regresamos al Mapsort Y miren Y aquí en el nombre Se ha colocado en el número Se ha estado colocando la descripción Cosa que no es correcta Y observen Al colocarlo aquí Pues esto de acá no es un número Por lo tanto el siguiente recién es el número 2 Y así me ocurre acá Por ejemplo Acá le han puesto PT Seguido del número Por lo tanto Esto es como que no fuera un número Entonces el que sigue recién es el 19 Entonces esta es una forma incorrecta En como se han tomado los puntos en campo Ahora vamos acá Y en donde debería estar es aquí Pero no lo encontramos Aquí debería estar Esta descripción debería estar en esta celda de acá Ahora acá tengo la elevación Pero dice metros Acompañado de metros Aquí tengo 1, 2, 3, 4 grupos Entonces yo tengo que aquí insertar 1, 2, 3, 4 celdas Para que este de acá se distribuya en todas Lo que voy a hacer es seleccionar esto Me voy a ir acá en dice datos Y acá en dice textos en columna Le doy en siguiente Y observen como lo va a separar Le doy en finalizar Y ya se ha separado Entonces yo ya tengo la coordenada este La coordenada norte Y la elevación Esto es de acá Yo no lo utilizo Ahí está Pero la elevación tiene metros Igual forma lo vamos a hacer Texto en columnas Siguiente Bueno acá Es por un espacio Está delimitado por un espacio Entonces acá seleccionamos espacio Y ya está Le damos finalizar Y elimino Esto de acá Ya lo tengo de esta forma Que es como lo están buscando Y esto yo lo tendría que solucionar Acá obviamente que va a ser el número El este El norte La elevación Y la descripción O sea que esto de acá Debería estar acá Yo tengo entendido de que esto es Fundo Igual Entonces esto de acá Pues ya no va a ser números Nada más El de acá es Fuen Y así Yo tengo que ir corrigiendo Y luego de que corrija todo Vamos a hacer esto Pues ya corregimos todos los números Y nos va a aparecer un error también Al momento de crear las líneas Eso ya lo explicaría Cuando ya lo haya exportado al civil También lo vamos a llevar al civil ahorita Entonces les voy a explicar también Cómo es la forma correcta En la que se debe de tomar un punto Ahora sí Para pasarlo al civil Vamos a hacer esto Con catenal Escribimos conca Y nos aparece Flecha hacia abajo Y luego la tecla tab Y vamos a elegir la primera celda Punto y coma Abrimos comillas Coma Cerramos comillas Punto y coma Siguiente celda Punto y coma Abrimos comillas Coma Cerramos comillas Punto y coma Siguiente celda Punto y coma Abrimos comillas Coma Cerramos comillas Punto y coma Siguiente Punto y coma Abrimos comillas Coma Cerramos comillas Punto y coma Y ahí está Entonces de esta forma Yo me agrega esta columna Copiamos Y nos damos un archivo nuevo Lo voy a pegar con valores Y esto lo voy a guardar Lo voy a guardar aquí en Y lo voy a colocar puntos Y aquí lo voy a guardar como CSV delimitado por comas Guardamos Cerramos Y me voy al civil A abrir el civil Y aquí nos vamos a importarlo El archivo Me voy acá Y aquí en gps Pues yo ya tengo el archivo Elijo Mi descripción Aquí corroboramos El número El este El norte El norte Siempre es un número Mayor que el este Para esta zona Ustedes según la zona Que ya sepan Lo van a distinguir La elevación Y la descripción Le damos en ok Cerramos Sub extensión Y aquí están los puntos Ahora aquí viene algo interesante Vamos a irnos acá En todos los puntos Aquí ¿Cuántos puntos tenemos? 468 puntos Entonces PL Enter Luego damos clic aquí Y decimos Del 1 al 468 Le damos enter Y comienza ya a dibujarse Y ya está Ya se ha dibujado Toda la línea Observe Ahora Porque esto de aquí Observen aquí Lo que ha pasado Se produce Por esos errores Que habíamos colocado Víamos Se ha colocado Entonces Dado que ese número No lo considera Y ahora lo hemos corregido Nosotros en el Excel Pero miren lo que ocasiona Esto debería ser así Así Y así Eso ha sido todo Por este video Espero que les haya gustado Y revisen otros videos Que hay en el canal O le den clic A uno de estos videos Que les va a aparecer Por acá Muchas gracias Hasta la próxima